Esta mañana inician las actividades de Marejada, segundo Congreso Internacional de Artes Visuales coordinado por el Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Los maestros Ángel García e Irerito Pete, ambos profesores de la Licenciatura para la Expresión Plástica y Fotográfica, nos comparten los objetivos para abordar la naturaleza, el arte y la tecnología como las temáticas de este 2024. Tratar de reflexionar sobre preguntas muy actuales que nos concierren a todos, por ejemplo, el problema del cambio climático y además en un contexto como Puerto Vallarta, donde la naturaleza es la materia prima, o sea, la playa es el motor de la economía turística, entonces vale la pena preguntarnos sobre qué podemos hacer desde el mundo del arte en ese tema y en este contexto. Y entonces esas preguntas de qué relación tenemos con la tecnología como humanos y cuál es el punto del uso de la tecnología en el mundo del arte también. Yo creo que es fundamental presentar estos panoramas actuales porque además la manera como se está trabajando en el mundo del arte, en todas las variantes, digamos, en el área de producción, en el área de difusión, en el área de educación, se ha vuelto un campo híbrido, un campo multidisciplinar, un campo de entrecruzamientos disciplinares. El Congreso ofrece una amplia oferta de talleres, mesas de trabajo, paneles, exhibiciones y conferencias magistrales. Entre las figuras que impartirán las conferencias magistrales se encuentran Carla Ripey, artista visual, Rita Basulto, directora de animación especializada en stop motion, arte y fotografía, Rodrigo Arteaga, artista visual, Tania Aedo, especialista en arte, ciencia y tecnología. La segunda edición del Congreso, Marejada, se realizará este jueves 18 y viernes 19 de abril. Más información en la página www.cuc.udg.mx Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.